como lo había anunciado el Comité de Desarrollo Campesino efectuó protestas en todo el país. Así es y la petición principal fue la nacionalización de la energía eléctrica como medida contra las elevadas tarifas de dicho servicio. En Xuchitepeque también los campesinos alzaron su voz en contra del alto precio de la energía eléctrica. El recorrido de la caminata fue por la de las principales calles de la ciudad de Mazatenango. Queremos que el señor presidente que nos atienda nuestras demandas. Eso es lo que queremos, que ya no queremos explotaciones, ya no queremos abusos personales a como nos están haciendo. La caminata empezó en el kilómetro 160 en el ingreso principal a Santa Cruz del Quiché. Posteriormente llegó a la municipalidad de Santa Cruz y finalizó frente a gobernación departamental, donde pretendían entregar un documento al gobernador departamental. Este alto costo de energía eléctrica y muchas comunidades que llegan los reciben más de 300, 400, 500. De verdad, pues, que el pago de alumbrado público no existe. Entonces, es lo que le queremos nosotros que se nacionalice este servicio. En esta caminata se pudo observar la presencia de miles de campesinos, los cuales exigían la nacionalización de la energía, esto debido a los altos costos en la misma, como cobros elevados en el alumbrado público, mal servicio y la quema de electrodomésticos. Nuestras demandas son por la nacionalización de la energía eléctrica, la ley de desarrollo rural integral, la reactivación agrícola, no más explotación minera. Campesinos en el área rural de Jutiapa, en señal de resistencia, han empezado a desconectar los contadores de energía eléctrica, pero esta les ha quedado directa, señalaron en una protesta. Los estamos desconectando para exigir que el INDE tome cartas en el asunto, porque el INDE existe, lo único que está haciendo es que le estaban negociando con Energuate, se han ido de 50 quetzales, 150, 300 y hasta que la gana les da. Por su parte, Energuate lo señala de robo de fluidos y ellos se respaldan en defensa de sus derechos, exigiendo la nacionalización de la energía eléctrica. Y los maestros de un centro educativo de la zona 7 aparecen en el listado de afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Aseguran que demandarán a dicho sindicato de no ser retirados del listado de este segmento. Este es el listado de los 16 maestros que se encuentran afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, dirigido por Jubiel Acevedo. Desde julio, la maestra Emilia Carrera se dio cuenta que todos los maestros de la Escuela Gabriela Arriola Porres, ubicado en la zona 7 capitalina, formaban parte del sindicato. Sin embargo, ninguno de ellos solicitó dicha afiliación. Hicimos una solicitud al Ministerio de Trabajo de una certificación de ese padrón y ahí estamos, ahí aparecemos. Entonces, el día de hoy venimos a casa del maestro a presentar esa carta de desafiliación de los 16 docentes de esta escuela. ¿Qué fueron que le dijeron a ustedes? Que este no es el responsable del padrón que aparece en el Ministerio de Trabajo, cosa que yo tengo mis reservas. Están bastante incómodos e inconformes en que se haya utilizado de esa manera su nombre, sus datos personales. La verdad es que estamos muy preocupados de la irresponsabilidad. En la casa del maestro, integrantes del sindicato no permitieron el acceso y aseguraron que Joviel Acevedo no se encontraba y que ningún representante podría dar declaraciones. Las maestras darán de plazo los dos meses que se les dijo en el sindicato. De lo contrario, se acercarán al Ministerio Público para realizar una denuncia en contra del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Por una Guatemala en paz, es Lim El Garejo. Hacemos un contacto con nuestros patrocinadores, pero ¿cuándo volvamos? Cuando volvamos, información sobre lo que produce la chinche picuda, un mal, una plaga que se está combatiendo en Guatemala. Con eso vamos a volver y usted se va a enterar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!